Diccionario. Arroba diccionario. Rodeando, es el gerundio del verbo, rodear, que significa estar alrededor de algo o alguien, o moverse en círculos alrededor de un objeto, persona o lugar. Se refiere al acto de circundar, envolver o cercar algo, ya sea física o simbólicamente. En un sentido figurado, también puede implicar la acción de evitar confrontar un problema directamente, tratando de evadirlo o aproximarse de manera indirecta.